¡Dame, di de cuenta que tienes miedo a las cobayas! Ya me di de cuenta que tienes miedo a las cobayas... Ya me di de cuenta que tienes miedo a las cobayas... ¡Dame, di de cuenta que tienes miedo a las cobayas! ¡No digamos que te arrabes! ¿Qué no es el team del sueño? Representando el escuadrón del pánico... Te pica porque te tiran pero te busca los problemas por presentao... Oí yo comentarios que a mí quisieran apagarme envidiosos Que quieren tener lo que he tenido y robarme lo que tengo envidiosos Oí yo comentarios que a mí quisieran apagarme envidiosos Que quieren tener lo que he tenido y robarme lo que tengo envidiosos Evita comentarios, si no quieres la muerte no te ha presentado Evita comentarios, que más te yo da muerte para rato aquel trito Evita comentarios, si no quieres la muerte El yo te dice que evita comentarios, si no quieres la muerte Yo dije que es Rebayamón de corazón Que siempre jalo gatillo y no miento Panel de muerte critico, que de mi hablo Que yo haciendo ahora ruido y molesto Dame ti de cuenta que tiene miedo a la competencia Le tiene miedo a la muerte Dame ti de cuenta que tiene miedo a la competencia Le tiene miedo a la celda Me di de cuenta que tiene miedo a la competencia Le tiene miedo a la muerte Dame ti de cuenta que tiene miedo a la competencia Brega con eso Master Yo Puto va DJ yo en Dino y Siete Arravengo Master Yo Puto va DJ negro en Dino y Siete Arravengo Mi tiempo es el to Sé que a algunos les caigo venga a otros les molesto Brega con eso Ese es Master Yo Si te buscas la falla perra como yo te prendo No te equivoques que haces otro duro como un bloque Mi gente que es lo que traigo fuerte Que el cuadrón del pánico en Dino se está presente Cuidado Oillo comentarios que a mi quisieran apagarme Envidioso Que quieren tener lo que he tenido y robarme lo que tengo Envidioso Oillo comentarios que a mi quisieran apagarme Envidioso Que quieren tener lo que he tenido y robarme lo que tengo Envidioso Y digo no te busquen problemas No sigas hablando de Mateo Pero si tú continúas Te veré en el cementerio No te busques problema No sigas hablando de Mateo Pero si tú continúas Te veré en el cementerio Yo le dejo al enemigo Que es mi tiempo Que se salga de mi medio Carra yo voy Si Mateo canta reggae Cuando suene tiro y siete Los gilas están presentes Todos los manejantes Si Mateo canta reggae Cuando suene tiro y siete Los gilas están presentes Todos los manejantes Si tú tienes miedo a guerrear Levanta tu bandera blanca Tú DJ de la nueva era Empezaste y ahora yo voy a terminar En Mateo tú me conoces Contigo fue el primer rock que yo grabé Te molestaste por lo que dije Ahora hay guerra por alguien que no la sé Su nombre es Truquerro Si tú tienes miedo a guerrear Levanta tu bandera blanca Tú DJ de la nueva era Empezaste y ahora yo voy a terminar Pero el primer rock que me dice Te molestaste otro